Antes de toda esta fama, este éxito, y también los retoques del rostro. ¿La de arriba es la de abajo? Es la misma, pero ahí hay botox, ahí hay botox, ahí hay colágeno, y se nota mucho. El antes y el después de Irina Batistuta, bueno, Bati también está bastante cambiado. Tengo la otra foto, por favor, para ver cómo está realmente ahora la señora Irina Batistuta, la mujer de Gabriel Batistuta, para que vean realmente ese rostro que está, como decíamos el otro día, Tartu, diferente. Totalmente. Ahí está, mirá lo que es esta mujer. ¡Ah, bueno! Me parece que sigue como el rumbo de Claudia Maradona, ¿verdad? Porque digo, Mariana Nanis, a pesar de que tiene sus cositas, no se ha tocado la cara nunca. Claro. Ni siquiera creo que las lolas se hizo, pero es el antes y el después. No, sí, está muy linda porque es mona, tiene una buena base, pero la verdad que está mucho mejor. La verdad, ¿no? En la primera foto parece que fuera una chica de Santa Fe que llegó a Europa, y en la otra es una señora que hace 10 años que vive en Florencia. Se nota y muchachita, está monísima la mujer, aparte de representadora en Italia, todo divino. Ayer, ¿no sabés los mails que recibimos por todo lo que pusimos de Resistire? Sí, sí. La cantidad de fans, uno entiende el rating de Resistire, ¿no? La cantidad de fans, uno entiende el rating de Resistire, ¿no?